Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Bill Whitney, pero antes de comentarles les voy a enseñar mi camisetota que me regalaron en el día del padre, vean nomás cabrón, vean nomás mi pinche camisota, es un pinche daddy, nada más que estoy bien de este lado, estoy bien sin energía, miren, 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 y la otra pues la tiene mi hija y pues me la regaló, es un pinche cabrón, así deben de ser ustedes, deben de echarle ganas, así que vámonos, ahora sí el capítulo ya que disfrutamos tantito de la pinche camisetota bien perrona, la última vez nos quedamos chicos en los edificios, acabamos de ver el amigo de Sebastian, el que se transformaba y que ahora yo me transformé también y nuestra amiga se fue a la chingada, no se pone carajo, agarró, vamos a hacer un chequeo rapidito fundamental de las armas, que llevamos, vámonos, o sea que se abre ahí, entonces después de haber pasado esa fábrica medio rara, tenemos que subir por acá, vale, vale, tenemos que subir por este lado, vámonos, esas cosas así como de agua me preocupan, la verdad, vale, vamos para acá, nada más tantito déjenme checar si estoy grabando porque no sé si estoy grabando, luego se me olvidó, si se está grabando, dame un segundito, vale, si hay un saltito chicos aquí es porque estaba checando si grabé, vale, pensé que se podía subir por allá, qué raro, déjenme checar, tengo esa duda macabra de si se puede subir por allá, ah, mira, interesante, no lo había visto, vale, o sea que valió la pena regresar, otra más para el flanco, y no tenemos para crear, no me puedo subir, no, vale, pues entonces vamos a ver si podemos hacer alguna bala de esto, no sé, una, vale, nos va a servirlo, así vamos a cargarla, vale, bien, vámonos, ahora sí, vámonos, que se viene la fiesta gorda, en serio, no, me estás bromeando, sigo sin entender que tienen que ver las pinches muñecas, o sea, ¿por qué hay tantas pinches muñecas? o sea, qué hijo de puta, ok, gracias, estúpido, para esconderme, qué raro, esto es raro, vale, cerillos, servirán, el tipo literalmente se murió, qué pendejo, algo va a salir por aquí, que veo que me pusieron las heces, qué raro, muy raro, extremadamente raro, bueno, pues ya, vale, ¿qué? miro arriba siempre, porque nunca falta lo que haya algo, carajo, me voy a caer, carajo, 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 ¿estás en serio, cabrón? joder, macho, vale, vámonos, vamos a matar a Joseph, que es nuestro amiguito, ay cabrón, Joseph, me asultaste, gracias a Dios, gracias a Dios que estás bien, ¿cómo se llegaste aquí? no es fácil, al menos no he tenido más, episodios, me asultaste, me asultaste, me asultaste, ¿qué? 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 esto no me gusta, osea básicamente le dijo que no ha tenido ningún problema últimamente oh dios estás bromeando, ¿cierto? mira, 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 que vaya tu cuando te ¿En serio? ¡Suelta, concha tu madre! ¡Suelta, concha tu madre! ¡Suelta, concha tu madre! No sé cuánto tiempo tendremos aquí. Ahora ¿qué? Sebastián, están sobre nosotros. ¡Vamos! ¡Dynamite! ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¡Vamos! 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 Y aunque tú me movías... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, déjame, cabrona! ¡Uy, mierda! Vale, se estreñó. Ok. Este capítulo a todo ritmo. Esta cosa que encontré a mí me acostumbrado a mí. Yo lo veo en más de un lugar. Sí, así lo veo. Parece que es el mismo exacto, pero es difícil de asegurarse. Lo que he noticado es que cada vez que me acerco a una, me parece que me acerco a la Lighthouse. Es podría ser una coincidencia, pero como dije, parece que hay alguna inteligencia detrás. Oh, carajo, le rompieron la... ¡Claro! Ah, curiosamente todo se puede pasar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 como odio que me vean carajo Mávete Vamos, regresa pedazo de imbécil Marta, perfecto Perfecto Marta, perfecto Marta, perfecto Vamos muy bien chicos Uy, jeringuilla Bueno, déjeme ver Porque de este lado No sé cómo está el asunto Me parece que hay dos Tres Interesante Corre, corre, corre ¿Vino? Sí, vino Perfecto Perfecto Te está llenando No me acuerdo Ya me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Así que no te vas a mover Ey Ven acá Es un buen lugar para matarlos La verdad Vamos a curarnos por cualquier cosita Ahí viene No vale la pena enfrentarse a ellos Chicos, la verdad es porque Tienen armas Y estoy en desventaja, si se me acumulan Me van a matar, lo mejor es matarlos encilosamente A ver si me ahorro las balas y las puedo usar Para matarlos después Básicamente Ah, experiencia Vale, pues no nos dio lo que queríamos Pero nos dio otra cosa Que igual sirve, la experiencia sirve Aunque a esta altura ya no me sirve tanto más como la condición Pero bueno Ahí viene Ahí viene ¿Me siguió? No Ahí viene Me quedan uno creo, ¿no? Esta y me queda otro creo Además de que chicos Ahorrar las balas Pues yo sé que es lo repetido Pero Nos puede salir un jefe como el que ahorita Y sin balas Como que No es buena idea Vale No soltó nada No, pues nada Sí, sí, soltó Nada más fue la botella Igual Y siento que nos limitan Nos deberían dar las balas del mono Puesto que no hicimos que disparara mucho ¿Quién es el que nos ve? Hay alguien que nos ve siempre Pero no sé quién es Ah, es el francotirador ese ¡Uy, cabrón! Ah, sí me dio Es un hijo de puta Lado incorrecto Espera, ¿qué? Ah, qué pendejada Pues martísimo En serio Qué pendejada, chicos No lo veo Ahí está A la vez A la vez Estoy a morir Es un imbécil Definitivamente Qué pendejada Me bajó Vienen los pendejos La verdad Porque no puedo decirle De otra manera No, no, no No, no No, no Puedo patear el tonel Interesante Vállate concha tu madre Puedo patear el tonel Maldioso No había otra cosa que hacer, así que... ¿Era eso o que me disparara la granada? Es una lástima que me hayan quitado... Ah bueno, me dieron bala Es una lástima que me hayan quitado la vida, pero bueno... No pasa nada... Bloody packet... Una genguilla... Y un mapa... Y aquí empieza lo bueno... ¿Por qué hay que regresar? No me lo imaginé... 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 ¡Suscríbete! 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 Vale Bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo, chicos Espero les haya gustado Soy bien, me despido No sé antes de decirles Estudien mucho Disfruten mucho La verdad es que este capítulo ha estado Bellísimo Y no me despido Sin antes decirles Es que tengo un nombre donde no me puedo resistir Miren, miren, miren Su puta madre Miren mis camisetas Un pinche pro, miren Daddy El fucking daddy No, chicos Espero les haya gustado el capítulo A mi pinche comiseta Y este Y pues Que salgan a su princesa Y se porten muy bien Nos vemos hasta la próxima Cuídense Adiós Corre, corre Escapa, escapa Suscríbete Deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por Vernos Corre, corre Escapa Nos vemos la próxima Ya Gracias por ver el video